La siguiente agrupación folclórica nace en el año 1947, cuando un grupo de amigos con afición al folclore toma la iniciativa de unir sus habilidades en lo que en un principio se llamó Rondalla del Carmen, dirigida en sus inicios por Ángel Fernández Arbelo. Sube a la azotea a vender la ropa, me encontré un ratón. Bailando la polca, lo cogí por trago, lo tiré al barranco, le pise la sangre caramba con un cristal blanco. Adiós mi chica, adiós mi chica. 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 Adiós mis hijas canarias Al pasar por la laguna me dejó Me dejó una laguna Al pasar por la laguna me dejó Me dejó una laguna Me dejó una laguna No te vayas Con el almuerzo Dignia rojo Dignia rojo Papas nuevas Dignia rojo Papas nueva Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó El surrum de morfio Yo lo traigo a ti El que quiera morfio Me lo pide a ti Me lo pide a ti Me lo pide a ti El surrum de morfio Yo lo traigo a ti